Y nuevamente de la dinastía Gutiérrez y el famoso Ignacio Gutiérrez Y siempre con el grito de guerra Sabrosito, sabrosito, sabrosito negra Y nuevamente de la dinastía Gutiérrez y el famoso Ignacio Gutiérrez Y mi corazón no espera más y no lo entiende Y mi corazón no espera más y no lo entiende Y mi corazón no sabe nada más Pensando que empecé a extrañar a cada momento Esto fue el viento Yo lo siento pero nunca me lo vuelvo Este amor es algo sin final Nunca he dicho que me amas Pero lo siento en tu mirada Esto fue el viento Cuando respiro le da vida al cuerpo Este amor es algo sin final Nunca he dicho lo que sientes Pero mi corazón presiente Que hay que arreglar Y gózala Una más del romántico El que representa Sarte con este vita Los juniors Tu mirada cuenta Que me ofrego como amistad Mi corazón no espera más y no lo entiende Tu mirada cuenta Que no somos amigos nada más Pensando que empecé a extrañar a cada momento Esto fue el viento Yo lo siento pero nunca me lo vuelvo Este amor es algo sin final Nunca he dicho que me amas Pero lo siento en tu mirada Esto fue el viento Cuando respiro le da vida al cuerpo Este amor es algo sin final Nunca he dicho lo que sientes Pero mi corazón presiente Que hay que arreglar Los juniors Y mi carnal Loco Barrera Y las estrellas Del éxito En Nueva York Los juniors 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 Gracias por ver el video.